Bueno y esto sí que es a pie de pase, Viudas es una película brutal, no en el sentido positivo de la película, probablemente sea una buena película, no lo dudo, quizá cuando pase un poco de tiempo y digiera lo que acabo de meterme entre pecho y espalda pues pueda decir que es una buena película. De momento digo que es una película no apta para todos los estómagos, desde luego no para el mío, una película hiperviolenta, absolutamente descarnada, muy nidista, un dibujo de personajes atroz, no hay nadie que se salve y es verdad que es una película, creo que lo he dicho antes, es una película de Steve McQueen, la última película de Steve McQueen, el director de 12 años de esclavitud, o shame, que demuestra que es verdad, o sea, su fortaleza, su buena mano en el rodaje y el que le gustan los argumentos muy fuertes, este desde luego lo es, cuenta la historia de cuatro mujeres a las que les une, que se han quedado viudas como consecuencia de la muerte de sus maridos por un atraco. Y tienen que salir adelante, es una lucha por la supervivencia en un mundo en el que todo el mundo pues simplemente trata de sacar el mejor partido para sus vidas sin importarle absolutamente nada el de enfrente. En ese panorama atroz, pues estas mujeres intentan sobrevivir, es, bueno, Viola Davis no tiene que demostrarnos nada, es un monstruo, pero desde su personaje hasta ya digo, el último, son unos personajes tan milistas, tan pesimistas, tan negativos, es un panorama moral tan desolador, tan, ya digo, quizás que me ha pillado en un mal momento, pero pienso que es una de esas películas que siendo de muy buena calidad cinematográfica, hay que reconocerlo, no sé si compensan el mal rato que se pasa.